¡Buenas noches mis queridos televidentes! Ya estamos aquí en el mejor top 5 del mundo. El tema que tengo para ustedes son los típicos malos hábitos de los borrachos. Bueno, saben que todos estos días de fiestas todo el mundo está súper feliz. Por supuesto están celebrando la llegada del año nuevo. Pero siempre observo y me di cuenta que en toda celebración siempre hay el típico borracho ridiculizándose. Así que aquí van los 5 malos hábitos más comunes que fui testigo en estas fiestas. ¡Vamos! El mal hábito de los borrachos número 5 que siempre observo es que siempre tienen la cuenta bancaria en quiebra. Porque gastar tu dinero en alcohol no ayuda a nada. Y lo que siempre observan algunas personas es que después que se gastan un montón de dinero bebiendo, luego en la madrugada tienen un montón de hambre absurda, loca, de dragón. Y cuando ven, no tienen más verdes. No tienes plata para comprarte esos deliciosos noodles que te provocan en ese instante. Te quedaste sin plata. No money, thank you to the alcohol. El cuarto mal hábito de los borrachos es la súper mega increíble habilidad que no tienes para pelear. Se cree que es Jean-Claude Van Damme o Rambo, que pueden con todo. Nada más lejano a la realidad. Y en la posición número 3 está el hábito del borrachito que cree que absolutamente todas las personas que no estamos borrachos somos su psicólogo. ¿Ves? Piero, ya deberías dejar de tomar, por favor. ¡Epa! ¡Samanos! No, no, no queremos escuchar los problemas ajenos y aún más si ni siquiera podemos entender lo que dices porque no puedes usar correctamente la mandíbula. Y en la posición número 2 es mágicamente el borracho que encuentra a su peor enemigo como un nuevo amigo. De la nada el borracho comienza a sentirse identificado con su enemigo por las cosas más insignificantes. Mira, también usa un pantalón azul. No, amigo, es un blue jean. ¡Blue jean! ¡Blue! Y no tiene nada que ver ser amigo de alguien porque nada más que usa el pantalón azul. Bueno, vamos a la primera posición de los malos hábitos de los borrachos. Que está básicamente usar social media, usar Facebook, Twitter o acercarte a cualquier aparato tecnológico con una botella. De verdad, mi consejo es básicamente evita este tipo de cosas. Lo peor es darle, meterte en Facebook cuando estás borracho, darle a 500 likes a una foto en Facebook, a un álbum. Que al día siguiente no entiendes por qué lo hiciste. Sufrir del síndrome de ACAUMD, que es agregar compulsivamente a un montón de desconocidos en Facebook. Escribir algo en tu Twitter o posear una foto en Instagram. Yo quiero que voten de verdad este hombre, este borracho que da asco, pena ajena, Piero. Ojalá te voten. Regrésate a España, ¿ok? Bueno, si quieres hablarme puedes hacerlo vía Twitter, arroba Vame Guillén. O visitando nuestro fanpage, facebook.com slash Soy TV. Por favor, no es ridículo, ¿ok? Contrólate, borracho. Arrivederci.